Amiguis, en este mundo hay dos tipos de personas. Las que empiezan el año súper comprometidos con sus propósitos de año nuevo y sus nuevas rutinas y metas. Y las que después de tanto festejo de fin de año empiezan como venado lampareado que no saben ni pa' dónde voltear. Y yo, yo soy del grupo de los segundos. Siento que seguimos en el 2021 y sinceramente mi ardilla se tardó en empezar a girar después de una semana de vacaciones, fiesta, comidones y muy merecido descanso. Es por esa razón que se tomó la decisión administrativa de hacer una recopilación de bloopers, metidas de pata, cagadas o como usted, querido, querida o queride espectador conozca a los errores o cosas chistosas que salen cuando no andamos al 100. Y se decidió que fuera el primer video del 2022 pa' que vean que no todo es lo que parece, que las cosas no siempre salen a la primera y que también nos equivocamos bastantito de vez en cuando. Y también pa' empezar el año ligeritos. Así es que bienvenidos a los bloopers del canal en 2021. Y qué bueno que son los del canal porque si fueran bloopers personales me darían para un video de 20 minutos sin bronca. Saludos a mis exes. No es cierto, eso igual y sí quítalo. Mi nombre es Ailed y espero que este video les guste y o divierta y nos veremos en unos días ya con la ardilla en movimiento y con toda la actitud para empezar este 2022 como se debe con hartas sorpresas y cambios que ya quiero que vean. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos prontito con la ardilla en movimiento. Bye. ¿Sí? Ah, ya. Ahí está perfecto. Sí, ponle play a mí. Muchas gracias. ¿Pero qué tan discreto puede realmente vivir una mujer cuyo prato...? Mi nombre es Ailed y los veré después de la intro. No puedo pasar toda la noche aquí. Yo tengo una vida. Les mando muchos besos y saludos a todos y pues nada. Bye. Ojo, terminamos, Jesús. Gracias. Bye. Quien casualmente ayudó a coreografiar... Coreografiar. Core... Coreografiar. Coreografiar. ¿Qué coro? ¿Qué pedo? No puedo decir coreograf... Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él. Thor. No sé qué hacer con esto, pero al sensual Thor. Aplausos. 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 No hagan spoilers. Yo no entendí bien la película. Ya acabé. Y desde muy pequeña, Chung ya estaba preparada para... Taca, 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 taca. Ok, entonces primero una intro, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Fue bueno? ¿Estuvo bien? ¿Ya se acuerdan? Sí, se acuerdan. No saben lo que significa aeago. Y si no saben lo que significa aeago o algo así... Pero también... Creo que la entiendo. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no. ¡Qué bien! Yo tampoco. PewDiePie ve hasta... Va, va, va hasta el final. Muy bien. Soy bien. Soy boy. Ay, me lo estimo en la rodilla. Y es una chambot... ¿Qué quieres? ¿Ya? ¿Saliste del video? Ben Badly nació... Sí, amigos, como lo escucharon bien. Como lo escucharon bien.